Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja por un camino interminable, interminable Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti ¿Cómo ahora pienso? La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amores, tendrás amigos Un hombre solo, una mujer Así tomados de uno en uno No son nada, no son... Usted habla de, digamos, de este primer momento Donde Lacan trabajaba en relación a comprender Y luego cuando toma el seminario de la psicosis Dice, no hay que comprender nada No se trata de eso Para estructurar, se estructura con palabras sueltas Extraídas del contexto Con el contexto, con el contexto se entiende Pero hay que sacarle del contexto Y de armar un nuevo, vamos a decir, sentido O armar una estructura con esas piezas Ahora, ahora ¿Cómo entender este fenómeno? ¿Cómo entender este fenómeno? Para mí ¿He dejado Merluchón en el... No, ahora, ahora Yo voy a retomar a Merluchón Pero no solo a Merluchón Quiero retomar ¿Cómo entender el fenómeno de Merluchón Y de tantos otros? ¿Cómo entender el fenómeno Que se está dando a nivel mundial Donde lo que era la izquierda Resulta que es Una izquierda Wok Es el Wok Es el Wok No, no conozco el término Fenómeno que ha tomado Toda la intelectualidad americana Y que entra en Francia Pero con una gran resistencia Pero que ha tomado En pocos años Dos o tres años Una presencia increíble ¿Y a qué lo atribuye usted esto? Sería necesario Dos o tres entrevistas Para explicar ese fenómeno Y que ha comido Poco a poco la izquierda Estamos los boomers Estamos nacidos entre 45 y 49 En Europa Era el nacimiento Muy grande Más grande Después La ocupación Alemana Se llama El boom De nacimientos Y nosotros Ahora somos Los boomers Los boomers Era una generación Muy combativa Que no deja el lugar A los más jóvenes Y Ahí Un conflicto Generaciones De generación Y ahí la frase Que dijo Una Americana Cuando un Viejo Le hacían Reproches Analizaba Su posición Dijo O que boomer Para decir Es un discurso De viejo Y eso Es muy popular O que boomer Hay un Buen libro Francés Sobre El crecimiento Del wok Etcétera Que se llama O que boomer Ajá Que no es un buen Título para el libro Porque pocos Franceses Conocen Esa expresión Que es Muy conocida En América En América Del norte Pero es muy divertido Porque Eso es Yo estoy Acostumbrado A estar Joven Yo estoy Acostumbrado A tener En cabeza Que tiene Diecisiete años Bueno Yo más o menos Treinta y tres Estamos Viejo Y que Mi discurso No tiene interés No lo voy a Aceptar Así Y ahí En los Walk Había Empezando En Twitter Un discurso Sobre el hecho Que en las elecciones Los viejos Boomers Tienen Demasiado Poder Y que había Que reducir Los derechos Electorales De los viejos Eso Eso me Conducido A hacer Tuit Cómicos Diciendo Si es una Muy buena Idea Y si Los viejos Boomers Se sienten Disminuidos Por votar Por ejemplo Una vez Sobre dos Se pueden Suicidar Y Sus heredores Tendrán Reparaciones Del Estado A mí Me advertía Decir eso ¿Qué pasa? Dos horas Después Comunicación De Twitter De los Robots De los Robots ¿Se dice? Trolls Automáticos Sí Trolls ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Robots Trolls De Twitter Diciéndome Usted Ha Utilizado Una expresión Que no No Correcta Chau Twitter Invitando Personas A suicidarse Y Sí Y que Si eso Le concierne Aquí vienen Las direcciones Para los Que tienen Tendencias Suicidarias Y Estamos Bloqueando Su cuenta Por 12 Horas Si usted No es De acuerdo Puede Enviar Un mensaje Un mensaje Un bloqueo Dicen Dicen Estábamos Full No es Posible Más tarde Le digo Y me bloquean Por 12 12 Horas Bien Bien No importa Y Dos Horas Después Dos Horas Para Recibir El mensaje Después De Tweet Dos Horas Después Después Un estudio Minucioso De su mail Le vamos A acordar Su cuenta Definitivamente Envió Un mensaje Que esta vez Pasa Que era Ironía Y que Por supuesto Los robots No entienden Ironía Toman las cosas Al primer nivel Que se necesita La lectura De Un Un ser humano Para Entender La ironía Dos Horas Después Debo Agradecer Twitter Me Recuperó Me permiten Utilizar De nuevo Twitter Pensaba ¿Qué voy a hacer Con los Once mil Analistas Que están Siguiendo Jan Plus Felizmente Eso Pero Tengo Un dossier En Twitter Con una Primera Culpa La sanción Otra culpa Lo van a cortar Definitivamente Voy a perder Toda mi audiencia De tal manera Que para cada Tweet Que estoy Redactando Y a veces Es 50 Al día Estoy pensando Al robot ¿Cómo va ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a interpretar El robot? Captar Lo que estoy diciendo Cada Tweet Al final A pesar Que Elon Musk Quería Sacar Todo lo Políticamente Correcto De Twitter Que produciría Una catástrofe De reencontrar Lo que eran En los años Treinta En Francia Las palabras Intesimitas Totalmente Furiosas Etcétera Y otros Y Bueno Que no son Deseables Que para él Es deseable A pesar de eso Me digo Por lo menos No me sentiría Amenazado A cada momento De que me cortan La palabra Como lo han cortado A Trump Felizmente Estoy totalmente Dividido En eso Bueno Eso ha sido Mi experiencia Con Twitter A pesar He descubierto Twitter Hace un mes La potencia Que tenía Antes Hacía Comunicaciones Más o menos Cuidadosas A mis Compañeros Analistas Analizantes Del mundo Del campo Freire Importante Sobre eso Que había lanzado Un gran Movimiento De Descifrar Las notas De la campo Que son Ilegibles Y tenía Un gran Plan De Nombrar Cuarenta Grupos Elegidos En el mundo En las distintas Escuelas Etcétera Todo una Martina Pero Pero a ver Lo Ilegible Que eran Esas notas Me pregunté Cómo Quién Va a Lograr Descifrar De tal Manera Que confié Trece páginas A un Solo Grupo No No Perseñendo A la Escuela De la Causa Por dos Razones Primero Si lo había Dado A un Grupo Del campo Freudiano Los Los Otros Hubieran Sido Celosos Los Unos De los Otros Dándole A un Agente De Exterior Por lo Menos No había Peleas No Era posible Peleas En Las Escuelas Del campo Freudiano De Celos Celos Etcétera Que Podían Ser Celos Todos Del Grupo Exterior No Sabían Mis Maniobras Sobre Eso También Segundo Punto Tenía Mucha Confianza En Eric Por Que Conocí En La Escuela Freudiana Que Era Analizante De Erkan Que Conocí En La Escuela Freudiana A Este Momento Había Un Grupo De Tres Había Eric Por Había Otro Que No Me Recuerdo En Este Momento Su Nombre Eric Laurent Y Eric Laurent Eligió Venir Conmigo Y Eric Por Eligió Ir Con Otro Grupo Y Después Fundó Su propio Grupo Eso Siempre Me Gusto Eric Por Era Muy Serio Era Muy Minucioso Nunca Atacó Me Atacó Y La Escuela De La Causa Ha Hecho Su Trabajo Bien Ha Creado Una Revista Muy Buena Que Se Llam Esa Que Es Un Jugo De Palabra De Lacan Y Creo Que Ha Publicado Algo De Ni Creo Y Decidí Y Él Estaba Muy Interesado En Eso Se Inscri Ha Decidado Inscribirse En Esa Gran Máquina Tenía Recuerdo Que Diez Años Después La Muerte De Lacan Hubo Una Pequeña Exposición Organizada Por Judith En Una Galería De Saint Germain De Pré Que En Esa Exposición Había Un Gran Cuaderno Nero Muy Grande Abierto A Dos Páginas Y Que Hablaba De Las Sesiones De Lacan Con George Bataille Y Otros Era Escrito Por Lacan De Notas Con La Fecha Reuniones De Lacan Con George Bataille Otros Sobre Los Tres Prisioneros Que Es Se Sabe Un Texto Lógico De Lacan Que Del Tiempo Lógico Que Se Estudia Una Hora Que No Entiende Totalmente Pero Admirable Don Por Se Recordaba De Ese Cuaderno Y Cuando Le Llamé Me Pidió Que Desea Descifrar Ese Cuaderno Que Busque De Todas Partes Sé Donde Judit Lo Ha Puesto Pero Por El Momento No Lo Encontré Pero Veía Me Tocaba La El Deseo De Eric Paul Que Se Recordaba Ese Cuaderno Etcétera Y Decidí Darle Trece Páginas De Agrupada Ilegible Por Me Parecía Para Ver Lo Que Podía Hacer Él Con Su Escuela Y Con Un Cartel De Cuatro Personas Y Me Telefonó Hace Una Semana Para Dicirme Que Habían Hacido El Trabajo Y Había Casi Descifrado Todo Que Querían Comparar Eso Con Los Originales La Página Original Que Había Quedado Le Había Dado Solamente Fotocopías O Scannerizadas Con Cosas Y So Mi Secretario Quería Con Confrontar Las Fotocopías Y Las Páginas Originales Para Descifrar Algunas Palabras Que No Habían Logrado Descifrar Imagínate Todo Eso Se Había Eso Antes Por Twitter Con Un Entusiasmo De Decidir Descifrar Sal Quería Involucrar En Eso Todo El Campo Floriano Etc Después Descubrí Que era Más Complicado Que Eso Confié En Ellos Y Imagínate Que Como Me Habían Le Amado Hace Una Semana Hemos Tomado Una Cita Para Hoy De Dos A Cuatro Y Y Después A Cuatro Fue Votar La Votación De La Elección Porque Es Hoy Y Voté No Le Pen Por Supuesto Pero No Macron No Merluchon Quería Votar A La Izquierda Y Elige Un Pequeño Grupo Trotskista Nunca He Trotskista Pero Un Grupo Muy Agradable Que Conocí En 78 Era Amigo Con Ellos Era Muy Bien Implantado En Las Con Los Obreros Lo Más Implantado De Todos Los Grupos Bauchistas Muy Agradable Conmigo Cuando Los Comunistas De Las Industrias De Automóvil De Socho Gran Concentración Obresa Los Comunistas De La Confederación General De Trabajo El Gran Sindicato Comunista Me Llamaba En Su Baby Miller Baby Miller Tenía Este Tiempo 24 Años O Algo Así Baby Miller Para Decir Era Un Boschista Imposible Etc Cuando Los Que Eran Mucho Más Pequeños Como Grupo Pero Muy Compativo Muy Discreto Muy Honesto Y En Mi Me Cerconscripción Electoral Mi Parte De París Está Dividido En Veinte Cerconscripciones Electorales Donde Se Presentan Varios Candidatos Diputados Y Hay un Tipo De Este Grupo Que Se Llamaba Lucha Obrera Que Es Muy Nadie Habla Más De Los Obreros De La Clase Obrera Pero Ellos Siguen No Ha Integrado Merluchon La France Insumis Demerluchon He Votado Por El A las Cuatro Horas Después Y Antes De Hacer Esta Entrevista Y Con Ellos He Visto Que Habían Admirablemente Entendido Lo Eligible Screamo Screamo Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué estoy hablando de eso? No me acuerdo. Lo que le puede decir que he empezado una campaña contra Melanchon, como lo llamo yo, porque sé que tocar al nombre propio de una persona es una manera de herirlo. No, usualmente no toca al nombre, pero a él me lanzó. He tocado de varias maneras antes de encontrar la palabra que me gusta, Merlujo. Y he visto un video. Y he visto a un momento que, con sorpresa, que el director actual de Le Point me seguía en Twitter. Y lo encontré porque en el editorial del semanal imprentado, a un momento dice que el psicoanalista Jacques Alain Miller decifra tal cosa de tal manera. Digo, ¿cómo sabe eso? He ido a ver, controlar la lista que nunca ha hecho y veo que me sigue bien. A un momento hay tweets de corresponsales que me dicen por qué es tan inexistente en los medios, de la prensa, de la televisión, usted sería muy bueno, etc. ¿Por qué dejar a su hermano hacerlo todo para Melanchon? Cuando respondió, nadie me pide cualquier cosa. Debo decir, Lacan mismo ha aparecido en la televisión francesa una sola vez cuando tenía 72. y en una cosa donde lo entrevisté. Y el tipo que había inventado, el poderoso de la televisión que había inventado de hacerlo, al momento de ver lo que habíamos hecho, no quería difundirlo. Porque pensaba que era demasiado difícil para la gente, me pedía yo de explicar Lacan. Dije que de ninguna manera lo dije a Lacan. Y he pensado ir a ver el más famoso crítico de televisión de Francia, que era un escritor llamado Maurice Clavel, que conocía Bordeaux. Él tenía la rubrica de televisión del semanal de Nuevo Observatorio, que era el gran semanal de izquierda, de centro izquierda. He organizado la proyección privada para él de la emisión. Y ha hecho dos páginas diciendo que, no recuerdo el detalle, que es admirable, que sería un crimen no difundirlo. O sea, digo, se ha leído así. Y el poderoso, que no era un malo tipo, pero decidió difundirlo. Pero ha sido difundido muy tarde, muy en la tarde, a las 11 de la noche. Pero hemos logrado eso. Y dije a Lacan, hay que publicarlo en un pequeño libro, que es un poco distinto de lo que ha dicho. Pero detalles. Y lo que inventé de hacerlo, inventé la imagen de la tapa. Y le dije a Lacan, hay que dar un título que le va a gustar a la gente. Y como me había interesado como arte de bien vivir, dije, eso es un título admirable. Lacan me dice que sí. La mañana siguiente me telefona. Out of question. No vamos a tomar ese título. Se va a llamar televisión. Bueno, que era un título muy atractivo. Pero lo quería decir de la misma manera que cuando ha hecho una gran emisión de radio, se llamó radiofonía. Podemos concluir con una pregunta tuya. Lo suya. Ah, difícil. No, no, no es difícil. Es que tantas preguntas. Déjeme pensar con qué. La misma cosa otra vez. Dentro de un año, si los dos estamos en vida, haremos otra dentro de un año. Tocan las campanas que aún pueden sonar. Olvídate de tu oferta perfecta. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Así es mi vida, mi vida, piedra como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú. Como tú, canto que ruedas, como tú, por las veredas, como tú. Como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, de las carreteras, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú. Como tú, guijarro humilde, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú.